Y aquí la semana pasada estaban, pues le metimos un cuadro de cría de la otra colmena y aquí estaban creando realeras para hacer sus propias, bueno, para hacer otra abeja reina, bueno, tenían de hecho, están ahí las dos realeras, no veo si están abiertas o no, a ver, veis, aquí, eso son celdas reales, ahí están pues criando sus propias reinas, todavía no han nacido, así que tienen que estar a puntito. Tenemos una, dos, tres, cuatro, hay un montón. ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en la huerta de Naturaliza 4K, nuevo episodio, episodio 2, y hoy traemos a uno de los insectos, por no decir al insecto más importante del planeta. De hecho, en un congreso que se celebró recientemente, creo en el 2021 o más o menos, se nombraron a las abejas como el, pues eso, el insecto o el ser vivo, sin el cual la raza humana tal y como la conocemos, pues está abocada, no sé si a la extinción, pero a males mayores. Entonces, pues bueno, creo que nos sentíamos un poco en deuda con ellas, ¿no? Llevamos, digo, llevamos porque entre yo y mi hermano, pues bueno, llevamos ya con la idea de las abejas un tiempo y desde hace ya unos meses a esta parte, pues hemos estado leyendo, nos hemos estado informando bien y demás. Y ha llegado el momento de dar el salto, comentándolo con mi tío, el tema de las colmenas, resulta que él tenía dos y como ya está mayor, nos las ha cedido directamente, ha dicho, quedaron a vosotros, cuidarlas y tal. ¿Qué pasa? Que él tenía dos, dos colmenas, que está bien, está bien empezar con dos colmenas, mínimo, mínimo, mínimísimo, de dos a cuatro colmenas para empezar. Él tenía, y la perra, está aquí, él tenía dos colmenas y resulta que esta primavera, ¿vale? Estamos ahora mismo en octubre y esta primavera fue la última vez que abrió una de ellas, la otra llevaba sin abrirse tres años. Bueno, pues una está bien, está muy bien, está súper fuerte, ahora la veréis en el vídeo, y otra estaba hecha un desastre. O sea, todos los cuadros infestados de polilla, llenos de unos gusanos así de grandes, que fue un auténtico asco abrirlos. Entonces, bueno, lo que hicimos, os estoy poniendo antecedentes para contaros un poquito la película. Lo que hicimos con esos cuadros básicamente fue sacarlos todos, sacar las abejas, la máxima cantidad de abejas que pudimos, y las trasladamos a cuadros limpios dentro de la colmena. No sé si con el aire se estará escuchando algo. Una vez que ya tenemos todo limpio, prendimos fuego a toda la acera, con los gusanos, las larvas, las polillas y demás, y desinfectamos bien la colmena, con fuego, a tope. ¿Cómo se desinfecta una colmena? Pues mirad, os dejo por aquí imágenes, que estuve hace dos días desinfectando uno de los núcleos que vamos a utilizar ahora. Básicamente con fuego. Ponemos un poquito de pinocha dentro de la caja, que suba la temperatura, que suban los grados, y eso durante unos minutos, sin llegar a quemar la caja, lógicamente, desinfecta absolutamente todo. Pues nada, estuvimos trabajando y tal, y en el día de hoy vais a ver uno de los manejos, y ya os iré explicando un poquito todo el tema de las abejas, porque esto es un mundo aparte. Os explicaré todo el tema de los manejos y todo lo que se va haciendo en el colmenar, y os explicaré lo que es una colmena, que la colmena no es la caja, ahí ya está, la caja es la caja, y la colmena es el animal que conforma la caja, los cuadros, la acera, todo, las abejas, todo. Es un mundo súper, súper interesante, que yo no me imaginaba que era así, y es una auténtica pasada. Además, como hobby, es como lo vamos a hacer nosotros, relativamente cualquier persona que tenga un terreno, o le cedan un terreno, lo puede hacer, simplemente tienes que cumplir una serie de requisitos, que los veremos en el canal si os gusta. Y nada, todo eso básicamente es lo que nos encontramos ahora inmersos. El tema de burocracia es asquerosa, como en todas las cosas burocráticas de este país, tienes que hacer mil y un trámites, pero bueno, se hacen, y al final, después de que cueste tanto, pues lo tendremos listo. Me voy a poner por aquí, voy a dejarlo por aquí, el teléfono, y sigo grabando así. Entonces, ¿cómo me pongo? Así, ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora básicamente? Básicamente es conseguir todos los permisos, estoy ahora con el tema de la asociación, luego después de la asociación tienes que conseguir un veterinario que te haga un este, luego te tienes que dar de alta en el registro de apicultores, pero bueno, todo eso son trámites que se van haciendo uno de las de otro, y ya está, ya tenemos terreno para colocarlas, nos han cedido un terreno cerca de un río, la verdad es que la zona es bastante, bastante decente, para colocar ahí un colmenar, y de momento estas dos las tendremos en la huerta, tendremos de dos a cuatro colmenas, no tendremos más allí, porque hay gente, y tampoco es que son bichos venenosos al final, insectos venenosos, entonces hay que llevar cuidado, pero molan un montón. Os hablaré de todo el tema de la ropa que nos hemos tenido que comprar, que eso ha sido, la verdad es que yo me lo esperaba más caro, pero en verdad un traje apicultor, unos costos no sé si 45 euros, os dejo una factura de ticket, de todo lo que compramos en una cooperativa el otro día por Ayora, y nada, por si os ayuda, y os queréis animar, es un hobby para mí, porque yo vengo de acuario, yo vengo de un montón de cosas, de hecho sigo manteniendo acuarios, es mucho más barato que mantener un acuario, esto de las abejas, simplemente tienes que hacer un desembolso inicial, pero luego eso ya, para adelante, así que es una auténtica pasada, ya os digo, os dejo con los vídeos de todo lo que hemos ido haciendo en el vídeo de hoy, y espero que disfrutéis, porque es un auténtico locurón lo de las abejas, traeremos más vídeos de abejas si os gusta, hinchar esto a like, y suscribiros al canal, venga, vamos a verlo, todo lo que hemos hecho hoy. Bueno, aquí están las colmenas que nos han cedido, que de momento no las trasladamos porque no hemos sacado, lo que viene siendo toda la documentación y demás historias que se necesitan, que ya haremos detalles. Hoy vamos a trabajar en esta, hay que cambiarla a núcleo, porque está hecha una mierda cuando nos la dieron, estaba totalmente destruida por la polilla, y esta, pues bueno, esta está fuerte, ahora la veremos, vamos a abrirla a las dos, hay que tratar la barroa, y le tenemos que meter, aún están metiendo polen, estamos a día, ¿qué día es hoy? 29 de octubre, y mirad, ahí están metiendo polen todavía, ¡a la colmena! Bueno, pues estos son dos colmenas Lions, las tienen aquí cerquita, y nos las ceden, para que de momento vayamos aprendiendo, y luego ya iremos viendo cositas. Bueno, vamos al lío, vamos a hacer humo, que ya se están poniendo un poco nerviosas. ¿Veis? Pues vamos a pasar de colmena normal, a núcleo, ¿por qué? Porque aquí va a estar más recogidas, aquí caben cinco cuadros, que ahora los veremos lo que es un cuadro, os explicaré más en detalle, y van a estar más recogidas, porque aquí les están continuamente, acosando las avispas, y demás, entonces no están muy recogidas para defenderla, y van a estar mejor ahí, sobre todo de cara al invierno, para que estén más protegidas. Yo estoy aquí vestido de apicultor. Todavía no soy, porque no va a picar ninguna abeja. Eso es como los motoristas, los que se han caído, los que se van a caer, pues esto es igual. A los que te han picado, a los que les van a picar. A tú, a tú. Bueno, estamos ahí, ya hemos echado un poco de humo. Esto es un ahumador. Lleva un fuelle, entonces le das, y nada, pues para que no se pongan muy tensas, pues le echamos. Esto lo que simula, pues es un incendio, y la abeja, lo que hace es ponerse a cubierto, coger toda la miel que puedan, por si tienen que salir volando. Bueno, vamos a abrirla, y a ver lo que hay. Pues mirad, de momento, muchas hormiguitas comiéndose todo, por eso, hay que pasarlo a núcleo. Aquí le pusimos comida, pues para fortalecer un poco el tema, pero aquí lo que hay, es una invasión de hormigas. Le pusimos ambrosía. Vamos a dejarlo ahí, encima. Y esto es una pasta de proteínas, proteal, que se llama. Esto es comida para el invierno, lo pusimos para que llegase fuerte al invierno, lo que pasa que ahora os explicaremos, porque no tenía ni reina esta colmena. Vamos a irlos sacando todos los cuadros, uno a uno. Esto es un cuadro, se le pone una lámina de miel, o sea, de miel de cera, y ellas ya los tiran cuando lo consideren oportuno. Bueno, vamos a ponerlos uno a uno, que creo que no encajan bien estos cuadros, y voy a haber que cortarlos. ¿Ves? Y no tenemos una sierra. Perfecto. Se ve que es de otra medida. Y aquí está, pues el núcleo principal. Mira, vamos a sacarlas. Voy a separar estos dos de tal. Y aquí la semana pasada estaban, pues le metimos un cuadro de cría de la otra colmena, y aquí estaban creando realeras para hacer sus propias, bueno, para hacer otra abeja reina. Bueno, tenían de hecho, están ahí las dos realeras. No veo si están abiertas o no. A ver. ¿Veis? Aquí. Esos son celdas reales. Ahí están criando sus propias reinas. Todavía no han nacido, así que tienen que estar a puntito. Tenemos una, dos, tres, cuatro, hay un montón. Entonces, cuando vayan naciendo las reinas, hay un montón de realeras. Todavía no hay ninguna abierta. Pues entre todas, se irán matando unas a otras, hasta que dejen a la más fuerte. Vamos a ir dejando ya ahí. La vamos pasando. Y nada, aquí tenemos otro. Aquí tienen miel. ¿Veis? Tienen aquí, pues sus víveres. Toda la miel que han metido ahí. Pues con eso tienen que aguantar el invierno, junto con la pasta, el proteal, y demás. Y esto lo importante, dejar el bolo de abejas en el centro, para que mantengan bien el calor. Ya pues estos son los dos cuadros, que nada, los sacaremos y los meteremos ahí. Bueno, pues lo hemos puesto justo en el mismo sitio. Esto es la piqueta, o la piquera, mejor dicho. Y hay que ponerla en el sitio clavado, porque ellas tienen sus coordenadas, y si la quitas y se la ponen a rolar, las desorientas. Y ya pues ellas irán entrando y saliendo. Mirad el sonido, parece que te van a comer. No sabemos si somos alérgicos o no. Lo comprobaremos con la primera picada. Bueno, que así se queda el invierno, que vaya fortaleciendo el núcleo, y a ver de cara a la primavera, si conseguimos que saque alguna reina, y hace puestas antes de que se eche el frío, se salvará la colmena, si no se perderá, pero no había otra forma de salvarla. Eso ya lo iremos explicando. Vamos a abrir esta, que esta sí que mete miedo cuando la abres, pues está a tope. Bueno, esta colmena sí que está a tope. Tenemos aquí lo del proteal, que se lo están comiendo, como hoy lo roen todo. El cartoncito y todo eso, se lo comen, que da gusto verlo. Y hablas aquí de cerca, a los bichos. Y esto pues, aquí tendrán, aquí tienen el núcleo principal, en estos tres. Están todos los cuadros de cría. Vamos a sacar uno por ver. Pero vamos, que lo que vamos a hacer ahora, es tratar un poco contra la barroa. Meterle ese cuadro, de cera estampada. Esto es cera que la compras, la estampas en los cuadros, y la metes y ya está. Con esto hacen las velas, luego se estafan. Y este, espérate, que estoy viendo aquí, este, lo han roto. Este cuadro. Lo han roido aquí, y se han llevado la cera. No sé por qué. Estáis haciendo. ¿Estáis? Aquí están estirando cera, pero este lo han roto. Pongo que aún seguirán metiendo, polen y demás. Voy a coger. El aparato. Este es el chisme, recoge cuadros. Vamos a ver este cuadro, cómo está. ¿Qué están haciendo aquí? Llevar cuidado, no he hecho fecha ninguna. ¿Veis? Aquí han estirado toda esa cera y ya pues estarán empezando, irán a empezar a meter miel y demás. que aquí está todo a tope. No quiero así, igual cuidar un achaféis. No los metáis. A ver este. Está pegado. Dios, cómo pesa esto. A ver, sujeta. Ahí está. ¿Veis la cantidad de miel que tiene? Todo eso es miel. Lo que pasa es que no se lo vamos a sacar, esto se lo dejamos para el invierno. Este año ya no interesa sacar miel a estas alturas. Se va a caer. Se están poniendo nerviosas. Me van a picar. Bueno, vamos a juntar esto, que esto está bien. Y ya está. Le vamos a poner el tratamiento a la barroa. Y ya os explicaremos que es la barroa y todas esas maravillosas cosas de las abejas. Y ya está. Tengo ahora mismo un ejército de abejas enfadadillas en la cara. Mirad. Por ahí. ¿Está grabando? Mira, mira, mira esa, mira esa. Si me pilla, vamos. Me van a matar. Vamos a cerrar esto. Bueno, aquí estamos apilando. Esta es la colmena que hemos sacado. Que la hemos puesto aquí hasta la primera hora. Le hemos cerrado la piqueta. La piquera. ¿Dónde está? No está por aquí. Está aquí. Le hemos cerrado esto. Ya de la cara a primavera pues probablemente la abramos para ver si podemos cazar algún enjambre o alguna historia de estas. Aquí abajo, como ya estamos cogiendo material para cuando tengamos todos los permisos en regla, ya tenemos un terreno y demás donde nos van a dejar. Que nos la llevaremos de aquí. Y nada, estamos acumulando material para comenzar con la explotación apícola. Así que, perfecto. Estos son dadant. Te permite ponerles un alza y además es un poquito más higiénico y luego mejor para el tema de los manejos apícolas. Así que nada, como veis poco a poco vamos aquí cogiendo material. Bueno, pues ya habéis visto. Esas son las dos colmenas. En realidad es una colmena y un núcleo que ya veremos si se salva. Todo el tema de las reinas, todo eso, lo explicaremos más en detalle porque nos ha tocado debutar con un problema que es ese, que es una reina, o sea, una colmena que se había vuelto zancanera, que no tenía reina y le toca fabricar reinas. ¿Qué pasa? Que esto en primavera a lo mejor no pasa nada, pero ahora, de cara al invierno, que es cuando se tienen que estar preparando, que no tengan obreras o que no tengan una apuesta, complica bastante el tema, pero bueno, iremos viendo a ver si salvamos ese núcleo, a ver si se pone fuerte, si conseguimos una reina y de cara a la primavera conseguimos una buena colmena. Todas las colmenas las numeraremos del 1 a las que tengamos para poder identificarlas y que todas las veamos. Ahora ya lo que queda hacer es, pues tenemos que completar el tratamiento de la barroa que nos queda una semana más. La barroa es un ácaro que tienen ahora las abejas que antes no lo tenían, pues ahora sí, vamos añadiendo complicaciones y poco más. La verdad es que ya en invierno de vez en cuando abréis la tapa que no les falte comida si están faltas de reservas, pero la colmena grande, la que está bien, tiene reservas de sobra para las abejas que hay. Si no, pues le meteremos un poquito. Y el núcleo tiene un cuadro y medio creo que de miel más la comida que le pongamos para la cantidad de abejas que hay. Le sobra. Ya veremos si conseguimos una reina, que la reina se fecunde ahora en noviembre que es súper complicado. No imposible, si hace días buenos, hace sol, hace calorcillo, puede todavía fecundarse y que empieza a poner huevos. O sea, todo este proceso creo que son unos 50 y pocos días desde que pone el huevo la otra reina hasta que sale una reina y empieza a poner huevos. Son creo unos 50 y pocos días y luego otros 21 días más hasta que empecemos a tener las primeras obreras. Así que hasta diciembre o por ahí no veremos si eso ha tenido éxito o no. Eso lo veremos en el canal. El próximo vídeo os explicaré todo el tema de los materiales que nos hemos ido comprando. Luego os explicaré todo el tema de la burocracia que hace falta para tener un apiario. El apiario es la zona o lugar donde ponemos todas nuestras abejas y las demás cosas pues ya las iremos viendo aquí en el canal. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos darle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina